Bueno, pues como viene siendo habitual, este año 2014, el resumen del año ha sido un año muy bueno para Puerto de Culturas y para Cartagena. El balance nos dice que se ha conseguido autofinanciar en un 89% gracias al incremento de turistas en los centros de interpretación. O sea que básicamente solamente tenemos que ayudarle en un 11% para que funcione perfectamente. Ha sido un buen año para el turismo. El número de visitantes es superior al año anterior en un 7% frente al 2013 y se han situado los visitantes en unos 340.000 visitantes, con un incremento de unos 22.000, casi 23.000 visitantes. Y estos han generado unos ingresos de 1.605.545 euros, la mayor parte que son provenientes de las entradas de los centros de interpretación, de los recuerdos turísticos y del vending que tenemos en las tiendas de los diferentes centros. Esto ha supuesto un incremento en los ingresos de un 9,13% superior al registrado en el número de visitantes que ha sido motivado por el incremento de un 1,94% en el gasto medio de cada uno de ellos. Y por centros, los centros más visitados, como siempre, han sido el teatro romano, el barco turístico, los refugios, el ascensor panorámico, todos han tenido un incremento importante, por ejemplo, el ascensor un 22% más, el catamarán un 15% más, el teatro romano un 32% más, todos han subido el número de visitantes. Luego, el 75% de los visitantes fueron visitas individuales y el 25% en grupos. Y con respecto a estas últimas, bueno, pues hay un incremento tanto de los escolares como de las agencias de viajes, en las que se ha llegado a trabajar con más de 100 empresas especializadas a lo largo del año, 40 más que en el año anterior. Y eso muestra el buen posicionamiento que la marca Cartagena está teniendo en este sector. Y otro dato destacado ha sido la internalización, ya que en 2014 fueron ya más los visitantes extranjeros que los nacionales. En concreto, el 51% frente al 35%, el 35% de nacionales que son procedentes de las regiones españolas y de ese 35% el 14% de la región borciana. Bueno, pues que se haya internacionalizado, se ha venido produciendo desde el 2009, porque el número de visitantes extranjeros desde el 2009 ha crecido en un 21%. Los principales son los ingleses, con un 46%, seguidos de franceses y estadounidenses, con un 10% cada uno. Alemanes, con un 8% y rusos, con un 6%. Y entre los nacionales, pues los más numerosos han sido los madrileños, seguidos de los valencianos, con un 23%, los andaluces, con un 13%, los catalanes, con un 8% y los castellano-manchegos, con un 5%. El incremento de visitantes y de ingresos ha permitido al consorcio obtener ese importante grado de autofinanciación que ya he mencionado antes del 89%. Eso también ha sido posible por la optimización de los recursos disponibles, que ha hecho crecer los ingresos en un 7,5% frente al 1,3% que crecieron los gastos. Y para el 2015 el presupuesto de Puerto de Cultura se ascenderá a 1.967.000 euros, incluyendo los 942.000 euros que se invertirán en seguir poniendo en valor el yacimiento del Molinete a través del convenio de Oresal.